Bueno, a punto de cambiar el año, pero sin cambiar algunas costumbres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos una vez más aquí a Más que Pelotas. Sí, hablo de la noche de ayer del chiringuito, por X o por H, tuve la oportunidad de ver solamente un fragmento del chiringuito y justamente el fragmento en el que me puse a verlo, creo que fue el más ridículo de todo el programa. No vi el anterior momento a este ni el después, pero sí os puedo decir que seguramente a mí me dio mucha vergüenza ajena este momento. ¿De qué momento hablo? Como todos sabéis, en el chiringuito de jugones, su manía persecutoria contra el Barça y contra Messi y contra Guardiola también, hacen un poco siempre recordatorio, ¿no? Y hacen mella en que Messi ha perdido finales, en que no ha aparecido en finales, que con Argentina no sé qué, que con el Barça no sé cuánto, que a ver cuándo aparece contra el Liverpool. Bueno, difamando a Leo Messi, difamando al Barça y sobre todo menospreciando, minusvalorando a Messi y la calidad de Messi, que sin lugar a dudas es el mejor jugador del mundo. A esto estamos acostumbrados. Lo que no estábamos tan acostumbrados quizá era que taparan los ridículos de Cristiano Ronaldo. Como todos sabéis, que se fue a la Juventus de Turín, es un enorme futbolista, seguramente esté entre los cinco mejores del mundo, pero no le llega ni a la suela del zapato a Leo Messi. ¿Qué pasa con esto? Que como todos sabéis, como se ha ido a la Juventus y la Juventus pues no es el Real Madrid, porque hay aquellos que dicen, no, Cristiano se vaya donde se vaya, bueno, cuidado con esto porque Cristiano está bastante pasando desapercibido en la Juventus, lo vimos el año pasado, lo estamos viendo este, se disputaba la Copa de Italia, la final de la Copa de Italia o de la Supercopa de Italia contra la Lazio. Un partido en aquellos donde la gente que reivindica a Cristiano Ronaldo como Edu Aguirre o el mismo chiringuito, siempre aparece Cristiano, el comandante, porque es un crack, que es el mejor del mundo, en las finales tal, en las finales pascual. Cristiano, la Juventus, perdió la final contra la Lazio por tres a un goles, un gol que por cierto marcó Dybala, no lo marcó ni Cristiano Ronaldo, e hizo un partido más que discreto, como todos los que viene haciendo en la Juventus desde que ha fichado. Mete algún que otro gol, pero sin más dilación. Metió el otro día un gol de cabeza que saltó dos metros y pico y parecía que había que hacerle una estatua. Bueno, sin más, lo que digo, perdió la Supercopa en una final donde no apareció en ningún tipo de momento y no se hizo ningún tipo de debate en el programa. Lo pusieron cinco minutos al final, súper rápido y sin centrarse a comentar nada. Nadie del chiringuito habló de Cristiano, nadie del chiringuito dijo que Cristiano había perdido la final. Sencillamente se pasó rápidamente Alex Silvestre, pasó por encima del resumen, dijo tal, 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 los goles, lo metieron pim, pam, pum y fuera. Y puedes decir, o puedes pensar, bueno, igual es que no tienen tiempo para debatir sobre esto, igual es que no estaba en la escaleta, igual no sé. ¿Por qué digo que lo tapan? Porque sencillamente pasaron rapidísimamente de eso y la secuencia es muy graciosa. Josep Pererol hablando de, bueno, la Juventus tal tal, vaya golazo de falta, sí, sí. Cataldi lo ha metido, ¿no? Alex Silvestre, sí, sí, lo ha metido Cataldi. Vaya golazo, vaya golazo. Oye, y que me he enterado que Joao Félix ha jugado fatal, ¿no? Tapando el ridículo de Cristiano con un partido discreto del chaval del Atlético de Madrid, Joao Félix. O sea, no tenían tiempo para debatir que Cristiano había fracasado, para decir, Cristiano no ha hecho nada en la Supercopa de Italia, para eso no había tiempo, pero sí tuvieron tiempo para estar debatiendo durante más de tres cuartos de hora sobre Joao Félix, es que no está cumpliendo las expectativas, dándole palos a un chaval que acaba de ganar el Gondelboy, que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, seguramente, si nada se tuerce, y que el chaval hace lo que puede en el Atlético de Madrid, en un esquema donde el Cholo se dedica única y exclusivamente a defender. O sea, un esquema lamentable, si vemos a nivel futbolístico, visualmente, que te agrade, ¿no? O sea, Joao Félix sufre en un esquema así. Pues bueno, para eso sí había tiempo, y taparon lo de la Supercopa italiana, no había que hablar de Cristiano, y la siguiente pregunta es, como os digo, me he enterado que Joao Félix ha jugado mal partido, ha pasado desapercibido, algo así. Para eso sí había tiempo, para eso sí, Josep Perón rápidamente condujo el debate hacia donde le gustó. ¿Me sorprende? No. Lo que sí que me parece ridículo es que no tengan ningún tipo de decencia para que Cristiano no les quite las entrevistas que le da cada año, o deje de ser amigo de Edu Aguirre, para criticar lo que se supone que para ellos era el mejor jugador del mundo, que algunos pedían el Balón de Oro para él incluso, desapareciera en una final. Luego Messi el que desaparece. Pero oye, esto solo hace más que retratarlos una vez más. Así que nada, déjame abajo en los comentarios qué te parece todo esto. Dale un buen like al vídeo y suscríbete si eres nuevo o nueva. Por cierto, hoy no hay más que Pelotas Radio, no hay programa. Hoy descansamos, volveremos en breves esta semana para contaros nuestro calendario navideño. Así que estad atentos, tanto a la comunidad como a nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!